Nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Ya está con nosotros Lupito Mildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. ¿Qué nos tiene? Adelante con esto. La diversión está en Ciudad Obregón, Sonora. Tenemos espacios de primer mundo para la práctica de los deportes. Uno de ellos es el boliche y en Boleramo Obregón podemos encontrar el mejor ambiente para jugar. Cuenta con 24 mesas totalmente remodeladas, con tecnología de vanguardia para llevar los scores, así como diferentes variantes en el juego que permiten diversión para toda la familia. Las instalaciones ofrecen confort de calidad, ya sea para quienes practican el boliche como un entretenimiento o bien para los profesionales que aprovechan las modernas herramientas instaladas en el complejo para evaluar la precisión de sus tiros. Boleramo Obregón también es sitio de reunión con su cómodo bar La Chusa, desde donde se dominan todas las instalaciones y que ofrece un ambiente muy agradable para disfrutar de su deporte favorito en pantalla gigante, acompañado, claro, de su bebida preferida. Eventos de talla mundial se desarrollan en las instalaciones de este complejo deportivo, aprovechando su cercanía con la zona hotelera norte, que permite hospedar a cientos de jugadores a solo unos pasos del lugar. En diversión de altura, Ciudad Obregón Sonora es un destino por descubrir. Viajemos todos por México. ¡Bravo! ¡Vámonos a Ciudad Obregón Sonora, un destino por descubrir! Gracias Lupita Humildad.